1 si, lo trajo y que borguen sí joder, que te vea mira, ese está un poco... Yo antes, cuando era más joven, en mi entrenamiento me ponía un saco de arena y le pegaba puñetazos, siempre sangraba. Incluso, no sé si lo llegué a utilizar una vez, igualmente sangraba, pero no era sangre como tal, pero a ver, en plan como heridita, como de roces. Y a veces un poquillo de sangre, sí, pero un poquillo solo, tampoco es que fuera alguien. A ver, pero tú me estás mirando a mí, me estás mirando a los rinomerones. Yo no quiero. Mira lo que ha pasado por tu culpa. Mira, los tienes ahí. Pero eso es gracias a la gente como yo, a los valientes que están afuera. Los tendones de la mano. Estás descubriendo un nuevo mundo. ¿Soy un globo? Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí va! ¡Felicado! 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 Es que depende de la situación, pero claro, a veces no me por ayudar. Tío, el compadre es tonto Con lo bien que estaba yo aquí Me lo ha quitado un compañero el pingüino, tío Pero estás quieto con el pingüino de los cojones Son tontos, tío Se los quitan mutuamente Mierda de equipo, tío Yo qué sé, pues Vamos, somos estilo PSG Que tenemos muy buenos jugadores y ya está Pero el equipo es una puta mierda Venga, a ver si toca fútbol Esto se merece un trago It's much louder Al%$%$%&%&$%&&%&&%&&%&&%$%&&%&%-$%&%&$%&&&&%&%&&%&&%$%&&%%&&%&%&&%&&%! mucho de la juega de la gente ahí Toda la gente va a... Somos lobos. Muchos salen volando. Casi tiro a uno, tío. Es que hay algunos que están muy despistados, tío, y se pueden tirar, eh. No, 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 no. Mejor, tomatelo con tranquilidad. A ver. No, a ver, eh. Hijo puta de tu. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, si le tiras, tío Me hubieras ganado, ¿no? Tan fuerte ¡Oh, no! ¡No! ¡No puede ser! Bueno No, eso no sé yo si es buena idea, ¿eh? Yo creo que aquí quizá lo que Dios quiera Ya lo sé ¡Oh! ¡Va para dentro! Va Va, va, va Tío, hay uno con lag Uno de ellos tiene más de lag ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ya está! ¡Uno dentro! ¡Papá! ¡Gol! 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 ¡Gol!